Gol de Bulgaria, goloso de Stoico La, bajo de pecho como estoico, me paro estoico No levanta dando encierro, pulano heroico, me sale siempre bien Solo estoy conociendo el game, serví mi otro ron que voy con Intención de sentirme todo un ganador, estoy de gala ganando el galardón Leyendo hay juegos serios como K-Palo, con poca carta te gano el Rackbond No apague las luces que está lleno el faldón, atrevido pero educado, díselo De logo al enviro, me dicen dulce o truco como Halloween Lástima que mis trucos no son palo hit, si palo king aunque no sea así Siempre del lado del pueblo y nunca en comodín La, bajo de pecho como estoico, me paro estoico No levanta dando encierro, pulano heroico, me sale siempre bien Son solo toys conociendo el game La, bajo de pecho como estoico, me paro estoico Ya no levanta dando encierro, pulano heroico, me sale siempre bien Son solo toy conociendo el game, vengo acelerando fuerte, estoy again No importa si quieren verme vencido y se esconden en halago Estoy concentrado como cena en Interlago La fabrico y la deshago, de lejos miran asustado Espero no sea de su agrado, esto no es fuego sagrado, igual juego desangrado Estoy picante, estoy salado, surcando el cielo como un dragón alado Sin ser maduro yo lo veo verdolaga Mi flow sale puro mientras su llama se apaga ¿Qué querés que yo le haga? He chocado varios muros, ya no me duelen las dagas Bajo de pecho como estoico, me paro estoico Ya no levanta dando encierro, pulano heroico Me sale siempre bien, son solo toy conociendo el game La, bajo de pecho como estoico, me paro estoico Ya no levanta dando encierro, pulano heroico Me sale siempre bien, yeah, ah